Todos ubicados correctamente, ahora sí, ahora sí, se muestra la bandera verde, el rojo se apagó, ¡largaron! Santero quedó patinando, Lambiris y Warner y Pernia y se van juntando desde el segundo lugar hacia atrás. Se juntaron los Fiat, va doblando Pernia por delante de Mariano Warner cuando va Emanuel Moriarty por afuera, cuando es Julián Santero, el que ya quiere comenzar a escaparse de un Mauricio Lambiris que no lo pudiera buscar en la curva número uno. Aquí viene Nicolás Poco, el piloto, Ardama doblando también, hacia la izquierda viene Oculovich, viene Ernesto Tito Besone, este es Can Enrique, el auto rojo y blanco y el número 11 los laterales. Atención, porque no salió mejor, no salió mejor esa situación Emanuel Moriarty, Moriarty que ahora no quiere perder la posición, pero ya está, medio auto a favor y viene el Peugeot también de Facundo Chapur y tiene que cuidar, tiene que cuidar la cuerda. Han Enrique Abdala se van abriendo como en abarico y en la curva hacia la derecha ya aparece el líder, que es Julián Santero, un santero, el mendocino que quiere comenzar a escaparse. Otra vez por afuera Lofor, otra vez pierde Emanuel Moriarty que por momentos estaba peleando el puesto número 5 y miren cuánto se atrasó porque quedó relegado en la recta, perdió velocidad y después quedó por afuera en la curva número 5. Mirálo Oculovich, mirálo Hanna, mirálo Facundo Chapur, el excampeón de la categoría que largó desde el cajón número 10 aparece Juan Pitkin también, Fabricio Pesini el último ganador en este trazado, en este circuito. Aquí viene el Debra, aquí viene el misionero, es Carlos Oculovich, el que dobla hacia la izquierda, el que dobla también en la curva ciega con el Peugeot, que siguió de largo, se complicó al excampeón. Y viene Ernesto Tito Besone detrás de Nicolás Pozco, delante de Saturni y perdió algunas posiciones y algo de terreno Chapur. Fue excelente la alargada de Fabián Gianantuoni, pero no se notó en los puestos, no encontraba el hueco con Pernia y con Mariano Werner y tuvo que luchar después con Emanuel Moriarty y Gianantuoni, se mantiene quinto en la fila india. Por arriba del piano aparecía quien está cumpliendo años hoy, Franco Cosia, se van metiendo en la recta, pianazo para Posco, para Besone, también para Facundo Chapur, para Iván Saturri. Aquí aparece Manuel Moriarty, el líder es Julián Santero, el segundo es Lambiris, aparece el tercero que es Lionel Pernia, luego Mariano Werner, y Gianantuoni, Yoculovich, y Gian Enrique, y es Chapur el que lo va presionando. A quien reside ahora en la provincia de Córdoba, hablo de Ernesto Tito Besone, vienen doblando horas a la izquierda, saliendo del codito, buscando otra vez la laga recta. Está perdiendo la punta del campeonato Jonathan Castellano, incluso está en el puesto 22, no está sumando puntos en esta carrera. Mariano Werner está trepando con el cuarto puesto a la cima de la tabla de posiciones. Besone y Chapur, otra vez en el mano a mano han quedado y se quiere meter ahora Iván Saturri, Iván el terrible, el de Viganes, que quiere avanzar, y quiere ahora cuidar la cuerda, tiene que hacer una maniobra defensiva, Yoculovich, viene el ataque, le gana Enrique, ¡ay, Gómez! Gómez viene bailando, la bloqueada de Jalaf, ¡ay, venía algo pasado! El mendocino, el valiense que va para afuera, hablo de Juan Pipkin, vienen todos en una baldosa, algunos que pisaron la parte sucia, era Pedrito Oero, el que iba un poquito más del piano. Y tiene Jalaf Dalá, tiene con que ir a buscarlo a Carlos Yoculovich por afuera, en la lucha que están manteniendo ambos por el puesto número 6 de la carrera. Oculovich y Janna, Janna y Oculovich, aquí viene Boero y a los saltos, a los saltos que me rengan en tiroteo, aparecía Gómez, Gómez tratando de salir airoso de esas situaciones, viene la curva ciega, curva contra curva, para Janna Enrique Abdalá, para el misionero Oculovich, viene el rosarino Boero, aparece el piloto Rodama, hablamos de Nicolás, Posco, Posco que venía también, se iba de la imagen, este es Boero, y este es Sebastián Gómez. Lo bueno del turismo nacional es que no se ordena nunca la fila india, usted donde mira, está observando como hay intentos de superación. Ese Muñoz Marchesil que va por afuera, encontró el hueco Jalaf, con Pesini, Pesini que quedó en el medio, le hicieron sanguchito, al puntano y viene Cristian Ariel, y viene Cristian Ariel Ledesma, y Ledesma también se quería meter en la recta. Un menguayumo en el auto de Agustín Herrera, atención con esto, largó desde boxes, pareciera que está rozando la carrocería con un neumático. Va por afuera Gómez, una vez más, el 99, el auto negro, el Volkswagen Bento, es el que maneja, Matías Jalaf, venía Ezequiel, el Tato Abosio, con el Ford Focus amarillo y blanco en la escuadra de Gustavo Cano, y el número 21 en los laterales, aparecía Ledesma. Ledesma, tratando de avanzar en la pelea por la posición 20. Por muy poquito, pero el más rápido en la carrera es Julián Santero, vienen con tiempos calcados, el auto de Matías Muñoz Marchesil, le falta un neumático, está detenido en la banquina. Y acá, y acá qué pasa, acá qué pasaba, Percas, Percas, que ya venía con problemas y tiene resto Gian Antoni para ir a buscar a los de adelante. Por ahora Gian Antoni está cuarto en la carrera, está un segundo ocho por detrás de Pernier. Ay, Bessone, Ledesma, Ledesma, cuando quiso hacer el radio de giro, se encontró ideal, se encontró con Bessone, Bessone después se pasó en la curva ciega y Ledesma puede dar cuenta de él y también de Fabricio Pessini y Cristian Ariel. Ledesma, y mirá la Fontana, se juntaron Fontana, Ledesma, Bessone, qué nombres los mejores pilotos del automovilismo argentino están acá. Ahí está el gigante de recibe por afuera, por afuera el gigante, por afuera el gigante, una maniobra gigante, sí señor, Fontana con Bessone, Bessone y Fontana, en el mano a mano han quedado, chapa, hubo chapa, hubo roce, Fontana que ya viene con el auto herido, ni que hablar de Ledesma, ni que hablar de Ledesma otro que viene con el auto herido, pero se están dando como en la guerra, otro gran espectáculo del TN. No alcanzan los ojos, cuando no alcanzan los ojos, cuando las manos se ponen rojas de tanto aplaudir, es porque usted está viendo Turismo Nacional, lucha en todos los puestos, esta es la lucha por el puesto 12, por ejemplo, de esta carrera apasionante del TN. Ah, así se corre, dice Fontana, un castellano, castellano, boxe señoras y señores, se acaba a bordo, dale castellano de boxe. La Rauri está vigésimo después de haber largado, trigésimo segundo. Ahí vienen los punteros, le tienen que avisar que por ahora no puede salir, tienen que pasar los punteros, y ahora sí, y ahora sí, castellano, tiene que tener mucho cuidado porque viene todo el pelotón. Werner va a Oculovic, de costado, de costado, de costado, Oculovic, puede aprovechar el campeón Emanuel Moriarty, le cambió la trayectoria, pierde la posición Mariano Werner, no le afloja ahora, el de Paraná quedó por afuera, Carlos Oculovic quiere aprovechar también el campeón Emanuel Moriarty, y Werner, y Werner que no le afloja, y Werner que no quiere perder ese sexto lugar, ahora estira la posición y se puede meter Moriarty, se puede meter Moriarty, cuando quiso cerrar la puerta se le metieron los dos, y no le afloja Mariano Werner, y los tres ahora en una línea espectacular, quedó en el medio Oculovic, por afuera Moriarty, tiene la cuerda Werner, pero nada que hacer, perdió las dos posiciones hoy y ahora, y ahora se molestaron los muchachos de Pepe, en la salida de la ciega, se le corrió el auto a Oculovic, excelente, la sucesión de maniobras, y atención porque hay algunos elementos en la pista, se llevó puesto uno Oculovic, la bloqueada, la bloqueada para Oculovic, va por afuera, el campeón Emanuel Moriarty, Moriarty si lo aguanta le va a quedar la cuerda a Moriarty, el mago Emanuel hace magia, Moriarty no le afloja, Oculovic no le afloja al misionero, a la par, los dos con Forfocus, ahí va Emanuel Moriarty, y ahora si lo aguanta la cuerda es mía, dice Oculovic, Oculovic, y Moriarty, Moriarty, y Oculovic, que si van al race, que si van a la chapa, no me lo quiero ni imaginar a Pepe Marto. También Oculovic fue a las clases de magia parece, la manera de pelear con su ex compañero de equipo, y ahora Moriarty por adentro resuelve la situación. Me van a volver locos, dice Pepe Marto, y ahora Moriarty, dio cuenta finalmente después de varias vueltas de Carlos Oculovic, el campeón, ya está sexto. Cámara a bordo, ingreso a la recta principal. El líder Santero, ojo que se le viene la miris, aquí está Jan Enrique, y es Gian Antoni, es el patito Gian Antoni que no pudo hacer nada, cambia, cambia esa posición, y ahora, y ahora no le quiere aflojar, el de Capitán Bermúdez, han quedado mano a mano, estira, el piloto de Ford Focus, el piloto puntano, posición ganada para Jana. Salió a pista Castellano, y nuevamente lento en recta principal, parecía como si hubiese errado un cambio, un sonido muy extraño en este auto, que ya otra vez va hacia la banquina interna. La parte interna, auto de seguridad. El auto de seguridad que sale en esta vuelta, señores, cuando queda muy poco para el final, 15 de 18. La bandera verde para el líder, Julián Santero para el segundo, Lampiris, para el tercero, que es Lionel Pernia, que había quedado muy lejos de la pelea, veremos ahora si tiene el resto, el subcampeón de la categoría viene Jana, recta para el mendocino volador, maniobra defensiva para... ¡Uy, uy, uy, uy! ...y Jalaf, Jalaf con Chapur, maniobra defensiva para Chapur, le quedó la puerta abierta, hubo Rose, hubo Chapa, maniobra defensiva también para... ¡Uy, pasadísimo! Pasadísimo Boero, decía Posco, venía también tratando de defenderse, cuidando la cuerda, la Raul, que viene herido, complicado, y viene también Cristian Ledesma, y claro, ahora fue un barajar y dar de nuevo, se mezclaron todos. Y ahí va la Raul otra vez, que se había pasado en la curva número 5, y quiere hacer el 2x1. Bien herido el Peugeot, bien herido el León, que igualmente estira, 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 Chapur, también Matías Jalaf, mirálo Ledesma, mirálo Ledesma, Ledesma con Jalaf, Aprovecha para avanzar, el Marplatense, Cristian Ariels, junto con la Raul, con Jalaf, con Chapur, 4 en una baldosa, vienen doblando hacia la izquierda, se sigue agitando la bandera verde, curva contra curva, salieron de la curva ciega, Ledesma que quedó por afuera, y la Raul, y la Raul, que pudo superarlo a estos 3. ¡Qué rápido aprendió Ledesma! En la serie dijo, tengo que aprender a correr en el turismo nacional, lo está demostrando, pasando auto, yendo al roce, pero al roce deportivo, para ganar posiciones. El clasificador, haciendo una gran carrera, el joven Rosarino, y aquí está, en el medio, Pusco, se engancharon con Besón, el piloto Ardama, fue el que perdió. Y va Boero por afuera, a ver si le queda pista. Y es Okulovic, y es Okulovic, y es Boero, y es Marijano Werner, es Werner el que ahora puede avanzar, con Okulovic, recupera una posición, y Okulovic que no quiere perder ahora, con Pedrito Boero, Boero que va por afuera, no le queda otra, le puede cambiar la trayectoria, qué carrera la de estos dos, y vale Ledesma, y vale Ledesma, desde atrás lo veíamos, dale Ledesma, en el roce, en el roce permanente, en el chapa chapa permanente, esta pelea adelante, y la pelea también atrás, que carrera se armó, después del auto de seguridad. Y tengan cuidado, porque viene la Rauri, largó 32, ya está décimo, lo tiene en la mira, a Boero, a Werner y a Okulovic. Y otra vez Ledesma, con Chapur, Chapur, y Ledesma, Ledesma Chapur, el Citroën y el Peugeot, el Peugeot y el Citroën, y va el Marplatense, el Marplatense que ahora, quiere dar cuenta, del ex campeón, y va Chapur, que quiere estirar el frenaje, y es Ledesma, el que avanza, una posición más, gran carrera, del piloto de la Feliz, ui Rosotti, Rosotti y el trompo, con Fontana, cuando pasen por la recta, solo quedará una vuelta, Ventricelli afuera, Ventricelli afuera, con el Volkswagen Bento, el piloto de Avellaneda, y Will, bien a boxe, lamentablemente, Ernesto Tito Besone, a ver que pasaba acá, chapa, 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 al 100%, entre Gómez y Ventricelli, todas las chapas posibles, quiere consagrarse, quiere poner su nombre, también en el tenis, Chapur y Jalaf, esto puede terminar mal, Jalaf, quedó por afuera, y Facundo, Chapur, ahora se las ingenia, para avanzar, venía también Fabrizio Pesina, el último ganador, en este circuito, y Jalaf, y Jalaf, quedó con el auto herido, pero sigue en carrera, la cuarta del año, bandera, cuadro, va a ganar, el mendocino volador, en la escuadra de Cano, va a ganar Santero, ganó, 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 Julián, Santero, la cuarta del año, en Santiago del Estero, de punta a punta, sí señor, Santero, se las ingenió, para defenderse, el ataque de Mauricio Lambiris, el oriental, no pudo, en toda la carrera, y el mendocino, se queda con el triunfo, aquí en Santiago. Aquí en Santiago, aquí en Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!